Ahora quiero usar, ¿verdad? La AMR-9. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque la AMR-9 es meta. Es el mejor subfusil del juego. No estoy trolleando. Escucha esto. No es la HMR-9. O sea, está entre esas dos. Te explico por qué está entre esas dos. Está entre la HMR-9 y la AMR-9. Dios mío, con los nombres, la madre. La HMR-9, ¿verdad? Mata un poquitico más rápido. Tiene como que mayor sprint-to-fire speed, pero tiene menos rango, ¿ok? Entre comillas. La AMR-9 tiene más rango de daño, ¿verdad? Y mata, ¿qué sí? 5 milisegundos más lento. De cerca, obviamente. Entonces, a los 25 o 20 alguito metros, la AMR-9 te mata igual que a los 10 metros, ponele. Entonces está goto, ¿ok? El único problema de la AMR-9 que la gente está diciendo es que tiene muy poquito sprint-to-fire speed. O sea, velocidad de sprintar a disparar. O sea, que se tarda en bajar el arma, básicamente. Pero nosotros vamos a hacer que esta arma no sea tan difícil de utilizar con el sprint-to-fire speed. Eh, 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 ok, ok, ok. Voy a probar esta clase, a ver qué está. Creo que se va a mover bastante. Eh, está bastante de... Yo la siento, yo la siento bien, bro. Y te recuerdo que todo esto pasa primero en directo en mi canal de Twitch, que es Kestico. Se llama igual que este canal. Y los directos suelen empezar a las 2 o 3 pm hora central de México. En verdad no tengo horario, pero a esa hora suelo estar en directo. Y si te gusta este tipo de contenido, hago literalmente lo mismo en Twitch, pero pasa en directo. Y además, puedo interactuar contigo. Por lo que tienes el link en el comentario fijado. Me puedes seguir, activar la campanita. Y ahora sí, continuemos. What the fuck? Estabas viniendo por aquí, bro. Y yo pensando que venía por aquí. Pero el tipo venía por la galera. Qué loco. Calmate, man. La MSW solamente mata cuando no la tengo. ¿Dónde? What the fuck? ¿Cómo? Yo, what the fuck? Yo tengo un tiro. La MSW solamente mata cuando no la tengo puesta de clase. Me la pongo de clase. Pero es que no mata ni a la madre suya, man. No mata a nadie. Como este niñito empieza a decir que está. Sí, bro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pasó la prueba. 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 También me dijeron que la Hemlock supuestamente está pegando duro. Pero yo creo que esa sí es fake. Yo creo que la de la Hemlock anda pegando duro es así. Es así mentira. Para no me la creer. ¿Aquí voy a usar yo? Ok, déjame comprobar la clase. No sé qué voy a usar. No me acuerdo. Ajá, la MR9. Pero no se me olvidó lo que iba a usar. Y qué verga. La MR9, de verdad, de verdad. Ahorita, de verdad. Ahorita. El gas está aproximando. Ahorita, sí. La Cywander está God. Bro, quiero que te banen del chat en este momento. Por favor. Yo, what's up, every girl. Ahí le hago. Loco, es que ahora ir con una fucking AMR9. ¿Qué tiene? ¿Menos dos de movement? Pues la verdad que no. ¿Quién se murió aquí, bro? Y no, voy a tratar de buscar a ese señor. No lo voy a encontrar nunca. Le quitaron el gatillo del lado de Logwood. Eso es correcto. Duró menos de lo que pensaba que iba a durar. ¿Qué pensaba que iba a durar? Que sí. Tres días. Tres, cuatro días. Pero duró literalmente nada, bro. O sea, cuidado. Vení, vas a ir. Vas a venir. ¡No! 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 No. ¿Cómo me va a matar ese bot, man? ¿Cómo me va a matar el bot? No se va a venir a apuntar el... ¡A la pirga, a la pirga, a la pirga! No se va a venir a apuntar el tipo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasó aquí, chaval? No. Qué mala dispara. Ahora se le escucha... ¡Va a peor! ¡Ahora escucha el juego! ¡Y un pi! ¡Y un pi! ¡Y un pi! ¡Y un pi! Yo tengo que... Yo tengo que matar a Zeme. Yo tengo que matar a Zeme. No tengo un arma buena para matar. Páralo. ¡A la pirga, piden tú por atrás! Estoy muerto. ¡No me da tiempo a nada, chaval! ¿Por qué me están haciendo tanto third party, man? En todas las bajas me hacen third party, no entiendo. ¿Qué está pasando aquí, chaval, man? ¡Wow, wow, wow! ¡Ese parece prime para no ir a canal! Espero que te guste con el tribo, decida. ¿Cómo estamos? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me dispara ahí? ¡Y déjame decir qué es esto! ¡Me vas a matar! ¿Yo qué voy a saber? ¡Me dispara! ¡Qué es esto, qué es esto! ¡Me sigue disparando! ¡Qué es esto, qué es esto! ¿Qué querés que haga, man? ¿Qué querés que haga? ¡Me va a matar! Y me estaba esperando en mi clase. La ratica, ratica, ratica. Motherfucker. No animo del pescado. No crees. No crees, no crees. Mi compa al menos stream es sniper. Literal. ¿Cómo se llamaba? Ahorita vemos el ID en el juego y veis si tiene el mismo en Twitch. Usualmente siempre lo tienen. Pero es que llevo tiempo sin usar el Imperium. Ya no se ha calculado la bala de esta perra. Debería haber puesto el... ¡Ya va! ¡Oh! Tengo que haber puesto el cat. ¡Está acercándose! Me tuve que haber puesto el cat. Por cierto, en la... En la kill esa es la que me mataron de primero de 100 y 3 parties. Me faltaron balas hoy. Hay que decirlo. Me faltaron balas. ¿Por qué acabáis de agarrar un uno? Ok. Válido, supongo. No, pero yo tengo mis ventajas. ¿Por qué no tengo un... ¿Vas a venir otra vez? Bro, ¿vas a venir otra vez? No, pero... ¿Me sentía mal? ¿Me sentía mal? ¿Otra vez no, por favor? ¿Y la alarma del fuego ahora, bro? ¿Qué es eso, men? Mi compa está bien nada. No puede ser. O sea, aparece un fucking león atrás. La alarma. Y después del pito. El... De la mala conexión que tiene. Ni puede, chabalón. ¿Cómo? El César Cots este estaba en la anterior parte. Anda a dormir. Te falta demasiada calle. No, por favor. No, lo puto. ¿Dónde está este men? Se le escucha el juego. ¡Qué pita! ¿Por qué? ¿Por qué hace el dolphin dive, bro? Yo no... O sea... Yo literalmente lo tengo en solo slide. Mal push ese. ¡No le di para hacer el dolphin dive! ¡Me quería hacer un slide! ¿Por qué me voy a querer tirar a través de la puerta? Pero no tiene sentido. ¡Dios mío! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡No me voy a hacer nada! ¡No me voy a meter! ¡Hay un montero! ¡Hay un montero! ¡Que valga la pena! Alguien me puede estar aplicando... O sea, me explicaba y no entiendo nada. Dragatío es cierto, sí que te dragatío. ¡No me voy a meter! Eh... Yo... No me viste, no te... No me viste, no me viste. ¡Loco! ¡Fuck! ¡No pude comprar en liquidación por un milisegundo! ¡Tengo un tipo atrás! Entrega de armamento aliada en camino. Estás perdiendo terreno. ¡Adelante! Como sea el César o el streamer sniper, vamos a tener un problema con la ley. ¿Viste? ¿Cómo? ¿Aló? Solo quedan veinticinco. Agarra... ¡Está buggeada! ¡Está buggeada! ¡A la cama! ¡Se detectivó el resurgimiento! ¿Qué es esta partida en este momento en la cual yo estoy jugando en el planeta Tierra? ¡Fuga! ¡Vamos a probar! ¡Está buggeada! ¡A mí alguien me dijo, bro, me caí más! ¡No, no, 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 no! ¡No te voy a acariciar la panza! ¡No, no, 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 no! ¡Salí de aquí! ¡Ahí, pero tenías en las dos, no puede ser! ¡Fuck! ¡No, no, 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 no! ¡No me toqué! Tenía a la gata en las dos, bro. Mi compa es el psicópata, literal. No entiendo nada. ¡Ah! Ya, que se andan... Como dijo el gran Chocas. ¡Ahí viene el gato! ¡Qué lindas que son las mujeres! Una pena que me den miedo. Eso es filosófico, literal. ¿Qué estoy viendo en estos momentos, chavales? ¡Use el mapa para cazar al resto! ¡Qué esto! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo! Yo sí estuve en un anime. ¡Baby! Un poquito. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Pequeña! ¡No digas eso! Está bastante, bastante con esta MR9. ¡A la verga! ¿Cómo, coño, me diste ese tiro? ¡Ello hack, man! Le faltan las 50 balas. Es que me metí en dúo. Soy muy estúpido. Sí le faltan las 50 balas. Pero me metí en dúo. Así que tiene sentido. Mame feo. Ya viene una entrega de armamento. What the fuck? Tiene escopeta. Bueno, pues disculpame, ¿no? El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. Uf. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó ahí, chavalongo? Ok. ¡Ey, ey, 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 ey! No está mal. No está mal, chaval. No está mal. Esa arma sigue bloqueada. ¿Qué arma? ¿Qué tal la empuñadura? Es que la empuñadura ayuda con el sprint to fire, bro. Lo que pasa es que el sprint to fire es muy... O sea, depende mucho. Hay algunas ocasiones en las que sí. A lo mejor te agarran desprevenido y tal, pero... Yo creo que se compensa por el rango que tiene. No sé. Hay una tienda que sí hay. Prefiero tirar una caja. ¿Cuándo va a caer, bro? Gracias. Perdimos al enemigo por ahora. Muy buen trabajo. Y acaba de caer otra caja. No me lo puedo creer. Deja de campear, champion. Deja de campear, champion. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Wildhack. Se llama... Minimapa. Está arriba a la izquierda y te dice dónde está la gente. Chitiray. Un radar portátil o un UAV. O sea, ya es el pedazo de información. Me piqué, chat. Me piqué. Hay 24 enemigos activos. Vamos por todos. Me piqué. Me piqué. Wildhack. No me grites, pedazo de perra. Así no se insulta por aquí, ¿ok? O sea, me la regalaste. Me la regalaste. Me la regalaste. Hay que decir. Estaba esperando que abrías la puerta, literal. Y fue perfecto porque el tipo estaba agachado. O sea, más... O sea... Fue perfecto. Ya, que se vienen por aquí los pibes. Ah, está en abajo mío. Ok, está en abajo mío. Ya, aunque no estés aquí. Ya, que aquí hay dos. Hay uno a la izquierda atrás. Y hay otro aquí. ¿Otra vez? ¿Cómo están vivos si estamos en dúos? Y fue Team Wipe. ¿Aló? ¿Qué verga? Esa es la verdadera pregunta. Redespliegue. Ah, mira. Me ha tocado un redespliegue en tiempito. Este es super. Qué casualidad de la vida. Ok, puede ser que uno tenga redespliegue. Tenéis razón. Bro, bro, bro. Bro, bro, bro. Vení pues, bro. Vení pues, chavalongo. ¿Te tiraste o seguía? Baja confirmada. Localizamos al resto. ¿Te tiraste? Válido. Válido. Yo no me lo esperaba ahí acostado. Me lo esperaba ahí, pero acostado no. Lo borraste. Te estoy diciendo que la MRNV está buena. Lo estoy trolleando, bro. Lo estoy trolleando. I'm not trolling, bro. Estación de suministros enemiga en camino. El gas está avanzando. Llamaron tienda, bro. No hay una tienda por aquí. Aquí siempre suele haber tienda, pero cuando la quiero no. Ok, ya te ve. No me hagas nada. Mame feo. Rápido. Se me van a tirar full. ¿Por qué dice Wii cuando es huevo, bro? ¿Por qué mañana, bro? Hoy no hay gente para jugar con la Nubia. Ahora es que me dijo para ser land duos, pero no nos va a salir. Yo tengo racha de dos. Quiero asegurarla. O sea, quiero jugar. ¿Qué sí? Tres partidas, tener mi token y ya. Como que asegurar un Nintendo. ¿Sí me entiendes? Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. La perra esta. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. Y aquí arriba la rata esta. Y vas a agarrar el helicóptero. No mientras que yo esté vivo, chavalongo. ¿Cómo está bajando una bala, bro? ¿Quién te hizo tanto daño? Pero tipo, literal. ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Por dónde quiero rotar, bro? Estás perdiendo terreno. Adelante. Ya, Chad. Pero no era combo, bro. Zona. Estación de suministros. Enemiga desplegada. Quedamos entre los diez mejores. Es que me van a terminar matando los bobos trones estos. Yo no tengo más, cara, bro. Ya va. Déjame hacer una rotada un poco táctica. Ok, escucho a alguien. Ok, 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 ok. Ok, entonces se están peleando aquí literalmente a lo mismo. Si se puede, bebecita. Ok. Es que muerto. Oh, my God, hay otro niño aquí. ¿Qué diablos? Ay, ¿por qué no se muere? What the fuck? El gas se está aproximando. Es que eran dos diferentes. No me lo puedo creer. Sí, ¿cómo no se muere? Sí, ¿por qué? Sí tenía máscara. Qué estúpido. Los enemigos se están cayendo en la zona. Se tiene en el cielo. Se acaba de desaparecer. Y me vas a esperar. Los dos. Diez gol, vamos, eh. Está bien. Él se recuperó, viste. Pensaba que le iba a ganar. Yo dije, la gano. Pero no, eran dos contra uno. Y estaban literalmente esperándome. O sea, no hay chance.